Estuve, he estado, estoy y seguiré estando expuesta al decir lo que pienso, lo que creo y lo que sé. Lo supe desde un principio de eso, entonces era un riesgo que tomé. No te preocupes, no te preocupes. Días después del 12 de diciembre en el Teatro mataron 45 personas, hombres, mujeres y niños. Rezaban frente a la altar, nunca se me mostraron lo que los iba a matar. Dejaron los prehidistas, armados, aturdientes, para el sacambio... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En mi familia siempre estuvo mi papá, el pilar de la familia, el que siempre era optimista, el que siempre decía no va a pasar nada, tranquilos. Creo que esa fuerza transmitía hacia mis hermanas mayores, mi hermana mayor es que decía no sé por qué no tengo miedo, todo lo que está pasando no tengo miedo. Yo creo que cuando realmente suceda algo, yo creo que yo me voy a morir porque no tengo miedo. Yo cada participación o cada algo que hago, yo siempre le pido a él que sea él quien hable. Hermanos y hermanas, nuestra palabra nace del corazón y porque hemos luchado para seguir viviendo. Que el pueblo sepa, que el mundo sepa, que retiemblen todo el mundo, porque nosotros, los pueblos que creyeron que ya no existíamos, existimos. Ya es tiempo de abrir los oídos, ya es tiempo de despertar de todos los que han dormido muy densos. No es posible que entreguemos nuestras tierras por unas despensas, por unas playeras, por unas gorras, que sabemos que el capitalista eso es lo que está haciendo. Es una lucha por la vida, por la defensa de nuestros derechos a vivir, a seguir existiendo y no permitir que nos exterminen como ha intentado el mal gobierno. Y no lo van a lograr mientras nosotros y nosotras sigamos creyendo que un mundo donde quepan muchos mundos es posible. ¡Viva la resistencia de los pueblos ordinarios! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de los pueblos ordinarios! ¡Viva! ¡Viva las mujeres de México del Mundo! ¡Viva! ¡Viva la libertad y la justicia! ¡Viva! Está la Conejo Muro. Está la Conejo Muro. Está la Conejo Muro. ¡Viva!